Las imágenes son impactantes, un devastador huaico también arrasó con todo a su paso en las calles de Cineguilla. En el río de este distrito que terminó desbordándose tras la activación de las quebradas, vecinos completamente atemorizados gritaban por la fuerte corriente que estaba llegando a todas sus casas, viviendas y negocios. En las imágenes también se aprecia a un joven que por fortuna salvó su motocicleta de ser arrastrada por las aguas. En otras zonas, algunos vehículos transitaban en medio del huaico, mientras que otros se detenían para evitar mayores incidentes. La fuerza de la naturaleza, lo que ha ocasionado en Cineguilla, Chosica, también en Carabahillo, hemos reportado durante esta mañana. Justamente.